Hoy, durante el fin de semana y también en algunos lugares durante la semana, se instalan muchísimas ferias libres. Y la gente va no solo a comprar a los locales ya establecidos con permiso, sino que también al resto de los locales, por llamarlos así. Son los llamados coleros, que para los feriantes establecidos generan un tremendo problema. Pero por otro lado, son también una solución para muchas personas que necesitan comprar distinto tipo de artículos. Veamos. Hace un año que Margarita perdió la tranquilidad y también el derecho a sacar el auto de su estacionamiento. Todos los miércoles y sábados, la calle en la que vive la comuna de Maipú está repleta de comerciantes informales que se instalan a vender cualquier cosa a la cola de la feria. Pucha el día sábado que podemos salir con mi hijo a comprar, no podemos salir porque no se pueden sacar los autos. Para nada. Para poder sacar los autos, los vecinos esos días deben hacerlo antes de las 8 de la mañana o después de las 4 de la tarde. Él ya ahora fue a trabajar sin auto. Y después 5, 4 de la tarde, 5 de la tarde vuelve y saque el auto y se va de nuevo a trabajar. El panorama se repite en los distintos barrios. En las plazas ya no hay espacios para que jueguen los niños y los árboles se han transformado en vitrinas de ropa usada. Si los feriantes son 100, los coleros los triplican, un hecho que también tiene indignados a los comerciantes establecidos. Ahí está el permiso, es el permiso municipal, es el permiso setman. Yo trabajo en orden, yo trabajo con boletas. Entonces, no sé por la gente colera, si hay gente colera, ¿por qué se permite? Uno paga patentes, paga impuestos y ellos no. O sea, eso es la base para que ellos vendan más barato que uno. Este fenómeno es tal si hasta los mismos vecinos han tomado lo que ya no les sirve y lo salen a vender al antejardín, como Alexis y Andrea, que transformaron el garage de su casa en un negocio. Bueno, nosotros nos ponemos hace como un año y medio, más o menos, en la feria. Y después se nos ocurrió poner la venta acá adentro, por lo mismo, porque hay harta gente. Por acá está una avenida, entonces se baja la gente ahí, pasa. Por eso es como rentable. No hay solución, hemos presentado las cartas correspondientes en el municipio y los departamentos dicen que ellos no tienen capacidad para sacar los coleros, simplemente. Una nueva fuente de trabajo para algunos, una pesadilla para otros que solo quieren volver a vivir en paz.